El gigante caerá en tu casa porque Dios te escogió a ti para derribarlo, te menospreciaron, te desahuciaron, te trataron al menos, te descalificaron, pero Dios te ungió para derribar ese gigante que está debaratando tu familia, fue a ti que Dios te escogió. Escucha palabra de Jehová, quizás en momentos tú te has acobaldado porque hay que hablar claro en esto, quizás tú has sentido miedo al ver cómo el problema está desbaratando poco a poco tu matrimonio, tu familia, tu hogar y estás sintiendo cómo vienen enviaciones a tu vida y sientes cómo algo te acecha en la oscuridad, en la noche. Hay sueños donde sientes que te están persiguiendo, te tengo palabra, te persiguen porque tú eres un escogido, te persiguen porque tú eres el ungido de Jehová, tú eres la ungida de Dios. A ti fue que Dios te llamó en tu casa, a ti fue que Dios te llamó en tu hogar, de tu familia, tú fuiste el escogido para derribar al Goliat, menospreciaron a David. Samuel, primera de Samuel, aleluya del capítulo 15 en adelante, cuenta la historia real de un joven llamado David que Jehová ungió. Mientras hay un Saúl, escúcheme bien, reinando pero desechado, avergonzado por sus enemigos, hay un David que eres tú, que en los secretos está derribando gigante. Óyeme bien, no importa que los Saúles muchos lo conozcan, tú eres un David que está en el anonimato pero que muy pronto Jehová te dará a conocer como su guerrero favorito. Esa victoria que tanto tú has soñado en tu familia, Dios, Jehová, te la entregará pero será en el día de hoy. Tú sabes que dijo David, Jehová te entregará hoy en mis manos. Tú tienes que tener fe, tú tienes que levantarte a orar, tú tienes que levantarte a ayunar, tú tienes que levantarte en pie de guerra y creer que la victoria que Dios te va a dar es literal en tu matrimonio y en tu familia. Yo necesito que tú comentes y haga un comentario con esta palabra, yo soy ese David. Óyeme bien, los David son rechazados, los David nadie cree en él. Dios mío, qué gloria a los David muchas veces lo descalifican y dicen no, ella no da para eso, no, él no verá ese milagro. Eso es lo que el diablo ha dicho de ti, porque Satanás se encarga de publicar todo lo malo en contra de ti, en contra de tu llamado. El enemigo trata, aleluya, gloria al Señor, de decalificarte, de quitarte el cinturón que ya Dios te ha dado de vencedor, que ya Dios te ha dado de gloria. Prepárate, no te podrán detener, porque ese paladín que está amenazando tu familia, ese gigante que se ha parado en el campamento de los israelíes, ese filisteo, ese incircunciso, diga conmigo lo incircunciso, caerán. Los paladines en mi familia, ese problema matrimonial va a caer, porque Dios me lo va a entregar en mis manos. Ese problema, aleluya, de puerto cerrada caerá, ese problema financiero caerá. Óyeme bien, el Señor tiene poder para desaparecer tus deudas, el Señor tiene poder para hacer aparecer de que alguien en tu camino se te aparezca y te diga, mira, toma, paga lo que tú debes. Dios es demasiado poderoso, tú tienes que tener fe, provoca a Jehová a hacer algo sobrenatural en tu vida, tú tienes que aprender a provocar al Señor. Tú sabes lo que hizo David, David provocó a Jehová, él dijo los hijos de Dios nos quedan en vergüenza. David se metió en fe, la gente que descalifican son los más locos en la fe, por eso es que muchas veces la gente dice que esta mujer es loca, que este hombre es loco. Cuando ellos piensan que tú estás rendido, es que tú estás orando, clamándole a Hashem, clamándole al Eterno, pidiéndole al Señor, ayúdame, prosperame, bendíceme. Yo quiero salir de este problema, yo quiero ver mi familia levantada y tú clamando y tú orando y pidiéndole a Jehová que te ayude. Te tengo palabra, tú eres ese David que Dios escogió, tú eres ese David que Dios levantó para que en este tiempo venza a los gigantes. El paladín estaba en el campamento desafiando a los israelistas, pero ¿quién es ese paladín que estaba desafiando a tu familia? Que está desafiando tu matrimonio, que le está diciendo a tu casa que no se va a levantar, que le está diciendo a tu hogar que Jehová no está contigo. ¿Qué está pasando aquí? Comenta esta palabra, Jehová está conmigo y Dios te entregará en mis manos. Coméntala, coméntala que tú eres un guerrero, tú eres un hombre de Dios, tú eres una mujer de Dios. Lo que pasa es que si tú dejaste de ayunar, si tú dejaste de orar, tú sabes que tú eres un blanco fácil para ese gigante. Pero en esta vuelta vamos a ir con todo, comenta esta palabra, voy a ir con todo, porque Jehová me entregará la victoria. Jehová me entregará ese gigante en mis manos. Ese gigante yo me lo voy a comer como pan, di la palabra que dijo Josué. Óyeme, Josué y Calé dijeron, óyeme, esos gigantes nos los vamos a comer como pan. ¿Tú sabes lo que significa comerse un gigante como pan? Es que tú no vas a tener que mover un dedo, mujer de Dios. Solamente Dios quiere que tú con tus rodillas clame, que tú con tus rodillas busques su presencia. El Señor lo que quiere es que tú adores, que tú clame, que tú lo busques. Llegó un tiempo, aleluya, que el pueblo estaba asustado porque el paladín duró semanas, días. Dice que más de una semana, aleluya, provocando al pueblo de Jehová y ninguno se levantaba a pelear contra él. Diga conmigo, yo me levanto hoy. Yo me levanto hoy. Primer principio, David, aunque fue rechazado siempre, se creyó lo que Jehová dijo de él. Tú debes de creer lo que Jehová dijo de ti. Nadie lo va a creer, pero tú debes de creerte lo que Jehová te habló. Hay gente que no va a creer en ti, pero tú mismo tienes que comenzar a creer lo que Dios te dijo, lo que Dios te habló. Y con eso basta. Cuando tú crees lo que Dios te habló, eso basta para tú decir, a mí Dios me llamó. Eso basta para tú decir, el Señor fue quien me escogió. Eso basta para tú decir, Dios está conmigo. Dios va a prosperar mi camino. Dios me va a ayudar. Eso basta para tú decir, aleluya, yo voy a tener la victoria. David dijo, Dios te entregaré en mis manos. David dijo, Dios te va a entregar en mis manos. Dios, prepárate para ver tu caída. Prepárate para ver, aleluya, tu caída, paladín. Comenta estas palabras. Prepárate para ver tu caída, gigante. Prepárate para ver tu caída, paladín. Prepárate para ver tu caída, Satanás. Porque el Señor está de mi lado y yo tengo la mano de Dios de mi lado. Y Él me entregó esa victoria ya. Comienza a celebrar tu victoria. Vamos, comenta estas palabras. Voy a comenzar a celebrar mi victoria. Porque el gigante está cayendo. Voy a comenzar a celebrar mi victoria porque el Señor fue quien prometió bendecirme. Voy a celebrar mi victoria porque la mano poderosa del Señor está de mi lado. Prepárate, prepárate, prepárate. Porque te desecharon. Prepárate porque te desahuciaron. Prepárate porque te dieron la espalda. Pero te dice el Señor, yo estoy de tu lado. Yo fui quien te prometí bendecir. Yo fui quien te prometí ensanchar tu ministerio, ensanchar tu vida, abrirte puertas. A ti quien te abre puertas es Jehová. A ti quien te derriba los gigantes es Jehová. No eres tú, es Dios con su poderosa fuerza y con su poderosa bondad que hace caer a los paladines, a los gigantes. Dios hará que ese paladín caiga. Ese problema que te vio como nada. Esa dificultad que te vio como nada, como un débil. Sí, porque el gigante vio como un débil a David. Resumiendo esta historia. Cuando David entró al campamento, después que, aleluya, el pueblo lo aconsejó. Dice que no entrar a pelear con el paladín. Porque hay gente que te van a dar un consejo, pero no un consejo bueno. Te van a decir, descárrate, no lo hagas, no lo intentes. Pero Jehová te dice, inténtalo, Dios estoy contigo. Inténtalo, que yo te doy la victoria. Tira para adelante, que yo te apruebo tu milagro. Tira para adelante, que tu matrimonio será restaurado, bendecido, fortalecido y honrado por Dios. Tú vas a testificar como la mano del Señor restauró por completo tu familia. Restauró por completo tu matrimonio y muchos glorificarán a Dios. Cuando vean de la manera que el Señor te va a entregar esa victoria en ese campamento que nadie quiso tirar para adelante. Solamente tú le creíste a Dios. Esas mujeres y esos hombres que le han creído a Dios, coméntalo. Yo te creo, Señor. Ese paladín caerá. Porque ese paladín no puede meterse con los hijos de Dios. Se metió con los hijos de Dios. Comenta esta palabra conmigo. Se metió con los hijos de Dios. Y yo necesito que tú le dé a compartir este mensaje. Que tú lo compartas con un familiar. Porque hay familia tuya que hay un paladín que está acabando con su familia y con su matrimonio. Pero cuando ellos vean este mensaje, van a ser impactados por el Señor. Compártelo en un grupo en el nombre de Jesús. Ayúdame a predicar la palabra. Yo te doy la palabra del Señor cada día. Así, ayúdame también a predicar la palabra. Ese paladín va a caer. El gigante va a caer. Porque Jehová está conmigo. Así te dice el Señor. Yo soy. Yo soy el que derroto los gigantes que tú enfrentas. Cuando tú tienes fe en Dios, el Señor es quien pelea por ti. Él lo dice en Éxodo 14, 14. Yo pelearé por ti. Y tú estarás tranquilo. Y dice la palabra que el paladín le dijo. ¿Acaso soy yo perro para que tú me vengas con palos? Yo te daré a comer a la sabe del campo. Y el salmista David le respondió. Le dijo Jehová, te entregaré en mis manos. Aunque tú vengas contra mí, contra el padre y jabalina. Jehová te entregará en mis manos. Esta palabra te la mandó el Señor. El gigante. Dios te lo entrega hoy. Soy tu hermano Stanley Medina, predicador de la palabra. Dios ha puesto un sentir, aleluya, de bendecir a familias pobres en la calle. Ayúdame con este proyecto. Y arroba Stanley Medina 07. A través de Paypal usted puede honrar mi ministerio. Y apoyarme y ayudarme para seguir creciendo. Y apoyando familia. Y de esa manera le pido a Dios que te abra puertas. A través de Paypal usted puede apoyarme en esta causa. Y le pido a Dios que te abra la puerta del cielo. Y que te sustente cada día. Que tu negocio, aleluya, sea prosperado. Sea bendecido. Que del norte, del sur, del este o del oeste. Llegue la bendición grande sobre tu vida. Aleluya. Porque si tú sembraste mi ministerio. Lo hiciste con fe y con amor. Que Papa Dios sea quien te bendiga. Y te honra y te guarde. Aleluya. A través de Paypal puedes honrar esta causa. Oro por ti. Para que Dios te bendiga. En el nombre de Jesús. Amén. El Señor. Es quien derriba a tu gigante. A ti no fue el hombre que te llamó. A ti fue Jehová que te llamó. Y te puso un nombre. Y te dice el Señor. Yo estoy contigo para librarte de todas las guerras. No importa de qué manera los paladines se hayan levantado. Porque cuando habla de un paladín. Habla de un gigante grande. Sí porque los gigantes son grandes. Pero la gloria de Jehová sobre tu vida es más grande. La bendición de Jehová sobre tu vida es mucho más grande todavía. Prepárate. Porque Dios no te dejará en vergüenza. Yo necesito que tú creas esta palabra. Tú eres un hijo de Dios. Y a ti Dios te llamó con el proyecto de recibir su gloria. Su victoria. Sobre tu casa y sobre tu vida. Óyeme. Te menospreciaron y dijeron. Ella no lo va a lograr. Él no lo va a lograr. Pero serán sorprendidos. Con sus ojos van a ver. Como el milagro de Jehová. Caerá sobre tu vida. Con sus ojos van a ver. Como Dios bendice a su hijo. Como Dios bendice a su hija. Te tengo palabra. Dios no mintió cuando dijo. Te entrego una victoria tan grande. Tan grande. Que tu vida cambiará. ¿Sabe por qué? Porque muchos que no creyeron en ti. Van a comenzar a bendecirte y abrirte puertas. Y van a comenzar a honrarte como nunca te honraron. Van a reconocer que yo estoy contigo. Dice Jehová. Prepárate. Que el Señor fue quien te llamó y te escogió. Soy tu hermano predicador de la palabra. Estarles Medina. Gracias por apoyar la causa a través de Paypal. O pedirme la información a través de mi número. Que Dios te bendiga. Que Dios te guarde. Pregúnteme cómo puedo bendecir el ministerio. Yo le mando la información. Quiero que Dios te bendiga. Y Dios te honre. Me pongo en contacto con usted inmediatamente. O si no, hágalo por Paypal. A través de Paypal. Honra el ministerio. Bendiga el ministerio. Para poder bendecir a una familia. En la calle y no pudiente. Que Jehová te envíe su bendición. Y que la mano poderosa de Dios. Nunca deje de honrar. Y bendecir tu casa y tu vida. Desde ahora y para siempre. En el nombre de Jesús. Amén. No hay gigante que te pueda detener. Soy Stanley Medina. Siervo de Jesucristo. Cada día te doy un mensaje de la palabra de Dios. Dale me gusta a esta página. Suscríbete con amor. Únete como colaborador. Y yo te aseguro que serás bendecido. Porque cada día miles de personas. Y millones. Están recibiendo la palabra de Dios. Tal y como está escrita. Que Dios te bendiga.